Saludos amigos y bienvenidos a un video mas por aca a mi canal que es Criste el resguardo En esta ocasión voy a enviar un tema que me solicitaron que se llama dueño de ti Especialmente para mi camarada que me lo solicito en el video pasado Igual si quieren algún saludo o algún tema en especifico Nomás tienen que comentarme cualquiera de mis videos Y ahí vamos a estar checando los comentarios Igual yo les respondo a todos los que me comentan Claro que si pues Y hoy en dia los enamorados pues yo creo que tambien queda para dedicar ese tema Este tema es un tema de Sergio Vega Se llama dueño de ti Lógicamente se va a escuchar diferente porque esta grabado con banda Esta en tono de si bemol Pero aqui vamos a tratar de adaptarlo un poquito Para que puedan acompañarlo Ya sea con su grupo Con su camarada Con su compa Con lo que sea Aqui vamos a tratar de adaptarlo para que puedan seguir la canción esta Es un acordeon de fa Igual va a estar en el tono original que es si bemol Es la primer parte con la que comienza la melodía Esa gira Pueden hacer el trineo asi O pueden hacerle sencillo Como gusten No hay problema Es asi Es la primer parte Vamos a hacer de nuevo la primer parte Pero ahora la voy a hacer mas rapidita Para que escuchen como se debe sonar La primer parte Es lo que llevamos hasta el momento Para de nuevo Y otra vez Pero mas lento Todos son para afuera Todas las pizadas son para afuera Es la primer parte Vamos con la segunda parte Otra vez lo voy a hacer Y ahora mas lento otra vez Esa es la segunda parte La voy a hacer rápida La segunda parte Para que sepan hasta donde vamos Ahora vamos a pegar las dos partes Para que miren como debe sonar Lo que llevamos hasta el momento Esto es lo que llevamos hasta el momento La tercera parte es igual que la primera Otra vez va igual Hasta ahí Porque ya de ahí cambia Va de nuevo la tercera parte Hasta ahí mero Porque ya de ahí cambia Otra vez Diferente las pizadas Ok Ahora si la voy a hacer la tercera parte Y ya la voy a agregar la cuarta parte Porque Es Es Sencillona Para que la peguen de una vez Va la tercera Con la cuarta parte Son estos Son estos Ok Vamos a hacerla de nueva cuenta La tercera Y la cuarta parte Pero más despacito todavía Por si no me entendieron Va otra vez Va la tercera y la cuarta parte Otra vez Pero ahora a la velocidad normal Para que sepan Como se debe escuchar Ahí me equivoqué un poquito Pero es así Y esa es la melodía Para empezar a cantar Bueno Ahora voy a seguir un poquito La canción A la velocidad normal A la velocidad normal Y ahorita ya la voy a hacer A velocidad lenta Un poquito los adornos Y ahorita ya la voy a hacer Un poquito los adornos Un poquito los adornos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Igual yo no canto nada, voy a tratar de darle un poquito la tonadita con la voz para que sepan donde van, pero yo no canto lo que es nada, ahí va Voy a bendecir tu nombre, voy a bendecir... estos Es primera, igual si quieren darle aquí para adentro... es la misma Es el mismo acorde, nomás que uno puso un agudo y otro grave Va de nuevo Yo le hago así como un jugueteo Pero pueden hacer el puro acorde que es de segunda Va tercera Primera Y segunda En verdad no estoy seguro si es segunda, pero lleva este adornito Es igual el adorno como el que hicimos en la melodía Va a detalle ese adornito Es igual que el primer verso Nomás que aquí ya se queda en segunda Tú me vuelves loco de este adornito Para entrar a esa parte, tú me vuelves loco loco o va así Vuelves loco 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 Me tienes Yo le hago Tú me vuelves loco 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 Me tienes Tercera Y para adentro Y otra vez segunda Y va igual Es igual el mismo menor Ahora soy Y se queda en segunda Ese es puro acorde Aquí es Aquí Aquí Es la misma Adentro Es primera Soy tu escaso Soy tu pistolero Soy tu pistolero Como les repito Casi todos los saornos Son los mismos Nomás aquí al final Pues ya cambia Para hacer la terminación No sé si sea la terminación original Pero yo voy a hacer una Que se acomode Para que la puedan terminar Solo por ser el dueño de ti Para que el segundo De ti No sé el final original Pero igual queda con los acordes Y ya pues pudieran meterlos Si gustan Cuando lo estén tocando Para adentro Te otro Te otro Te otro Te otro Te otro